Yo en la Cámara no soy Rosa Muñoz, soy Chubut. Mi voto pertenece a la provincia y no decido yo lo que voy a hacer, porque la decisión fue tomada no solamente por el gobernador y yo, sino por varios integrantes del equipo que sabían lo que estábamos negociando y lo que estábamos haciendo. Yo sé que es difícil, que es momento difícil, pero no me queda otra porque yo respondo a los intereses de la provincia y nuestra provincia necesita más que nunca que Nación reactive obras públicas, que mande el dinero que corresponde de ciertas obras presupuestadas. Lo que dice el Frente para la Victoria o acá, ellos no me pueden dar clase de ética y de moral, hoy lo vimos, hoy están cogobernando, así que son corresponsables de lo que pasa en la provincia. Gracias. 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 Gracias.